Este servicio de atención temprana que se lleva dando en este centro desde hace casi 40 años se va a suprimir porque la Diputación no ha firmado la delegación de competencias con la Junta Andalucía. El caso de muchos niños en este centro es que tienen problemas de desarrollo graves, muchos niños con autismo y ya están adaptados aquí a este centro, a un profesional, a una persona que la trata día a día, que trabajan con ellos, que están dando avances importantes y están desarrollando muchas cosas que no desarrollan en el colegio, no desarrollan con la familia, sino con grandes profesionales que lo están ayudando. A los padres no se nos ha dicho dónde van a ir nuestros niños, no han ido a ningún sitio, no nos han llamado, van a ir aquí o allí en tantas horas, tantos días, no sabemos nada. Nosotros nos negamos el cierre porque yo, por ejemplo, mi niña aquí está muy bien atendida, el cariño que aquí se le muestra no se muestra en otras entidades porque yo está en otras entidades. Esto lleva aquí 38 años y aquí los padres vamos a luchar por no otros 38, por 200 años más. Se han indignado muchísimo al ver que este servicio va a acabar en manos de empresas privadas y como ya sabemos cuál es la deriva de la Junta Andalucía. Que no es el primer servicio, el primer centro que cierra el PP, el diputación, se han cerrado residencias de ancianos, se va a cerrar el centro de Alzheimer, se ha cerrado la guardería provincial, después reubican a los trabajadores en cualquier sitio, que no es para prestar el servicio de la categoría que ellos tienen. Vamos a seguir concentrándonos en principio hasta el 15 de diciembre, aquí en La Puerta, todos los días a esta hora. La diputada de Servicios Sociales, Lourdes Burgo, se apoya en la cosa de que la Junta de Andalucía le pide que sea la diputación quien pida esa delegación de competencia. No entendemos por qué, no entendemos ese tejemaneje, porque lo mismo da que lo pida la Diputación a que la Junta de Andalucía se le ofrezca. Estaríamos hablando de una delegación de competencia durante cinco años renovables a cada año y este servicio tan importante para los niños y niñas se seguiría dando en organizaciones públicas y no acabaría en manos de empresas privadas. ¡Ven todos, ven todos! ¡Los niños no están solos!